¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Guaroras! Artistas de Chile en Radio y Televisión. El presidente de Venezuela, Álvaro Chávez, Cristian Camilo. El presidente de Venezuela, Álvaro Chávez, Cristian Camilo. Estudieron cuatro goleos, ¡Gracias! Los Gatos, Álvaro Chávez, Cristian Camilo. El primer momento es el disco de Luis Miguel. Elio Sánchez, los generadores de la Granada. El doble disco de Platino por más de 80 millones de copias. Ellos son... Los impostores... ...de la Sierra. ¡Gracias, señoras y señores! Ok, mano. Ech, 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 ech. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera del gusto como el pelo sobre tanto carbohyd ¡Fuera del gusto como el controllo delscuñido! ¡Fuera del gusto como el台灣! ¡Fuera del gusto como elyle del bollón! ¡OUления! ¡Suscríbete al canal!